De alguna manera cuando yo llevo toda la información a la internet, yo sé que eso es público, pero el hecho de que a mí me restringe a usarlo, me limita y me puede contar inclusive mi creatividad. Pero cuando yo me doy la oportunidad de compartir igual esa información que nosotros tenemos, le estamos diciendo al mundo, la internet es para compartir igual, especialmente en este ámbito educativo, porque nosotros lo estamos tomando desde acá, yo estoy diciendo a los chicos, compartan igual desde el ámbito educativo. Yo creo que el compartir está muy ligado a lo de corazón, yo comparto porque quiero, porque tal cosa, pero yo con cocreía creo que el compartir también introduce algo importante que es lo legal, o sea, yo comparto siempre y cuando se dé ciertos permisos y esa persona que recibe lo que yo le estoy dando también tiene que tener cierto respeto por lo que yo les lo he hecho, al menos decir, bueno, esto lo hizo porque es como más masaje. Entonces, esa parte de compartir se amplía un poco en ese aspecto, en ese aspecto allí es en los términos legales. Nosotros somos unos soñadores de la educación y consideramos que con todas estas estrategias e incluso más en la investigación en cada uno de los grupos, incluyendo este tipo de proyectos que nos permiten trabajar con conocimientos y transversalizar, el muchacho le ve para qué está aprendiendo. Entonces, buscándole un objetivo a eso, el muchacho va a querer estar en un aula, y no nos va a cantar y se va a poner feliz cuando se le diga, gano en clase mañana, sino que les va a dar pesar. Y eso es lo que realmente creo que nosotros tres soñamos, que el muchacho sea un enamorado de su conocimiento y de lo que quiere aprender. ¿Qué es lo que se llama la educación física? La CREA me dio recursos. Los profesores del vocabulario en física están acostumbrados solamente a una cancha, parte física nada más. Antes eran los muchachos diez vueltas y los quemaban en diez vueltas y esa era la educación física. Yo trato de salirme siempre de lo común. Me gusta innovar o crear medio herramientas. Ahora con los muchachos trabajo mucho lo que es la tecnología también. También la profesora Lai llevamos como un engranaje. La profesora Lai le enseñó también lo que es el licenciamiento de fotos, de videos, cómo subirlos a una red, a una plataforma. Entonces yo también hago lo mismo, en la parte física. Por ejemplo, he hecho trabajos acerca del radio. Entonces los muchachos tienen que hacerme una página web, tienen que montarme videos, tienen que montarme fotos ya editadas, tomadas por ellos. La profesora Lai les enseñó también cómo tomar una foto, cómo hacer un video. Entonces vamos en engranaje todos. Por compartir, por el perder el miedo a que otras personas puedan opinar, por no pensar que nos van a hacer una crítica destructiva, sino que va a ser una crítica constructiva. Por que en un solo tema, no solamente el tema de seres vivos, solamente sea la profesora de ciencias, sino que sea el profesor de sociales, el profesor de convivencia, que haya una interdisciplinaridad en un solo recurso. Por ello es importante que todos se concienticen en que lo abierto no es malo. Es darnos oportunidad de que toda una comunidad educativa, personas que tal vez nos puedan alimentar, retroalimentar, de manera valorativa, como me ha pasado a mí con la profesora Marta aquí en la institución, que ella ve tal cosa le puede hacer de respuesta o ve tal otra. Y ella es una doctora. Entonces es darnos esa posibilidad de que muchas personas conozcan nuestro trabajo y que nos puedan dar cosas chéveres, bonitas, para seguir avanzando. ¡Gracias!